Nuestro tema esta noche es el tema de este mes, preparando la venida del Señor. Y para ello quiero que leamos un pasaje muy conocido, y es San Mateo 25, del verso 1 en adelante, la conocida parábola de las diez vírgenes, ¿correcto? Voy a leer en la TLA, y la versión de la TLA dice lo siguiente, verso 1 de San Mateo 25, si no ha encontrado en su Biblia, ahí está proyectado en las pantallas para que le quede más fácil. En el reino de Dios pasará lo mismo que sucede en una boda. Cuando ya era de noche, diez muchachas tomaron sus lámparas de aceite y salieron a recibir al novio. Cinco de ellas eran descuidadas, y las otras cinco eran responsables. Las cinco descuidadas no llevaron aceite suficiente, pero las cinco responsables llevaron aceite para llenar sus lámparas de nuevo. Verso 5. Como el novio tardó, como el novio tardó mucho en llegar, a las diez muchachas les dio sueño y se durmieron. Como a la medianoche se oyeron gritos, ya viene el novio, salgan a recibirlo. Las muchachas se levantaron y comenzaron a preparar sus lámparas. Entonces, las cinco muchachas descuidadas dijeron a las responsables, compartan con nosotras el aceite que ustedes traen, porque nuestras lámparas se están apagando. Las cinco responsables contestaron, no tenemos bastante aceite para darles también a ustedes, es mejor que vayan a comprarlo. Mientras las cinco muchachas descuidadas fueron a comprar aceite, llegó el novio. Entonces, las cinco muchachas responsables entraron con él a la fiesta de bodas y la puerta se cerró. Cuando las cinco descuidadas volvieron a encontrar, volvieron, encontraron todo cerrado y gritaron, Señor, Señor, ábrenos la puerta. Pero el novio les contestó, no sé quiénes son ustedes, no las conozco. Verso 13, la aplicación que hace Jesús de eso. Por eso ustedes, mis discípulos deben estar siempre alerta, porque no saben ni el día, ni la hora en que yo volveré. Alabanzas al Señor. Que el Señor nos hable esta noche, tenga la bondad de sentarse. La parábola citada aquí, está, es muy conocida, es decir, es un evento muy frecuente y cotidiano en Israel. Lo era en aquel entonces, lo es hoy. Es decir, Jesús toma un ejemplo de la vida real, de la vida cotidiana. En la vida cotidiana en Israel normalmente, cuando se realizaba una boda, participaban en la boda muchas personas. Entre ellos, unos que daban el anuncio, es decir, en toda una ceremonia, un cortejo muy bonito, un desfile por las calles. Se describe también algo parecido en el libro de Cantares, en el capítulo 3, cuando Salomón se desposó finalmente con la muchacha campesina aquella, la de Zulam, la Zulamita. Se dice en el verso 11, salgan muchachas de Jerusalén para ver al rey Salomón con la corona con que lo coronó su madre el día de su desposorio. Entonces, era un evento normal, ha sido tradición en Israel hacer una, de una boda hacer una ceremonia muy bonita y vistosa. Y ese es el ejemplo que está tomando aquí Jesús para ilustrar su venida. Normalmente, cuando se hacía una boda, y lo repitió Jesús varias veces, varias veces citó el ejemplo de las bodas, cada persona que era invitado con la invitación. Hoy aquí en Colombia y en nuestro medio, le envían una tarjeta de invitación a los que desean que asistan a la boda. Allí no se les enviaba una tarjeta de invitación, se les enviaba el vestido. Es decir, una persona sabía que estaba invitada a esa boda cuando le llegaba el vestido de boda. Le llegaba, se lo entregaban, era señal de que estaba invitado a esa boda. Eso sí, ojo con ir a olvidar ese vestido, ojo con no presentarse ese día con ese vestido. Era obligatorio ir con el vestido de fiesta que le habían asignado. Correcto. Si no iba con ese vestido, le pasaba lo que dijo Jesús en otra parábola, lo echaban a las tinieblas de afuera. Es decir, lo sacaban de la fiesta y lo echaban a la calle, así fuera a las doce de la noche, o así fuera a la madrugada. A la calle se iba, no importa si está haciendo frío, si está oscuro, lo que sea, lo echaban afuera, porque era un desacato y prácticamente se contaba como una burla el que no fuera con el vestido que le habían asignado para asistir a la boda. Es necesario saber que nosotros también un día, el día que se nos predicó el Evangelio, ese día, juntamente con el Evangelio, se nos entregó un vestido nuevo. Se nos entregó un vestido nuevo. ¿Sí o no? Es el vestido de la salvación. Es el gran vestido que Dios nos ha regalado por su gracia y se llama el vestido de salvación. Con manto de justicia me ha vestido, dijo Isaías. Y me ha vestido como a novio, como a novia. Es decir, es un vestido elegante del más alto nivel el que el Señor nos ha dado. Gálatas 3.27 Todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Es decir, vestidos otra vez o vestidos de nuevo. Quiere decir que nosotros se nos entregó un vestido nuevo que se llama vestido de salvación o vestido de Cristo. Alabanzas a Dios. Llevamos el mismo traje, el mismo vestido de Jesucristo. Normalmente los hombres llevaban un vestido idéntico al novio y las muchachas o las jóvenes que hacían el acompañamiento llevaban un vestido idéntico al de la novia. Nosotros tenemos que llevar un vestido igualito al de Jesucristo. Todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Es decir, llevamos el vestido de Él. Alabanzas a Dios. El gran peligro es que llegue el recogimiento de la iglesia o llegue la muerte y nos vayamos sin el vestido que el Señor nos dio. Si eso pasara, seríamos echados a las tinieblas de afuera donde será el lloro y el crujir de dientes. El lugar que por grito, por duro, que grite y por desesperado, que clame, no encontrará respuesta positiva, sino de rechazo, no los conozco, no sé de dónde son. ¿Vieron cómo es el asunto? Algunas personas quieren llevar su propio vestido. ¿Yo para qué ese evangelio? Yo no necesito vivir ese evangelio como lo viven esos ortodosos pentecostales. yo vivo mi vida cristiana a mi manera. Es decir, yo me pongo mi vestido a mi manera. Un hombre se puso su vestido a su manera y en el otro ejemplo que dio Jesucristo lo echaron a las tinieblas de afuera. Cuando él pasó el dueño de la casa, pasa revista y encuentra un caballero que no tenía el vestido, ¿qué le pasó? llamó a la guardia y dice, por favor, este me lo sacan y lo echaron a las tinieblas de afuera. ¿Si digo así el Señor o no? Entonces, de ahí que no es un vestido nuestro, no es un vestido diseñado por nosotros, no diseñamos nosotros un tipo de doctrina, un tipo de feo o de vida cristiana o de principios cristianos a la manera nuestra. Esto está diseñado por Dios. Esto lo diseñó Dios. Moisés cuando fue a hacer el campamento, el, el, si, el campamento del desierto, la tienda del desierto o el tabernáculo, no la pudo hacer como él quisiera. Y Moisés tal vez tenía en su mente diseños y modelos muy bonitos que había visto en Egipto. pero el Señor dijo lo tendrás que hacer todo conforme al modelo que yo te he mostrado en el monte. Olvídate de lo que sabes, olvídate de tus ideas, olvídate que pienses que según tu idea quedaría mejor, no, hazlo como yo te mandé. Y Moisés tuvo que hacerlo como Dios le mandó. Puede ser que Moisés tuviera idea, hombre, esto quedaría más bonito si se hiciera así uno más lindo, más hermoso que yo vi en Egipto, que yo vi en el palacio, que yo vi cerca del castillo tal. Aquí no cuenta lo que uno piense ni lo que uno crea, sino lo que Dios ha dicho que hay que hacer. Alabanzas a Dios. Esa es la parábola que Jesús está citando. Que no diga en todas las versiones no diga vírgenes, no cambia nada. La palabra virgen o joven o muchacha en el arameo o en el griego es la misma palabra. Virgen, joven o muchacha. Es una misma palabra de la que viene, de una misma raíz donde vienen estas tres palabras que nosotros usamos en español, joven, virgen o muchacha. Por eso en esta dice muchacha. Y aquí viene la parte central del asunto. Como la mayoría de bodas se realizaban en la noche, entonces las que iban a ser la parte central de de anuncio de llegada del esposo, del ingreso en el acompañamiento a la casa donde iba a ser la boda, tenían que tener lámparas. Y desde luego las lámparas en aquel entonces el combustible que se usaba pues era el aceite. Correcto. Tres cosas eran elementales que tenían que tener en cuenta. Una, que la lámpara, dos, el aceite y tres, que sus lámparas estuvieran encendidas. Correcto. Tres elementos a tener en cuenta, lámpara, aceite y el fuego para que la lámpara pudiera arder. Tres cosas. Note que son simbólicas. ¿Qué representa la lámpara? ¿De qué nos habla la lámpara? Salmo 119, 9, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué representa entonces la lámpara? Nada menos que la palabra de Dios. Alabanzas a Dios. ¿Qué representa el aceite? ¿Qué representa el aceite? Es un símbolo de la unción o del Espíritu Santo. Según Zacarías, capítulo 4, ahí aparece una ilustración donde demuestra que el aceite representa el Espíritu Santo. Alabanzas a Dios. Y dos, una lámpara apagada pues no sirve. La lámpara tenía que estar encendida. Si una lámpara está apagada no sirve. Ese de estar encendido también nos habla de varias cosas pero central en su parte central nos habla de la fe. ¿Correcto? La fe. La fe tiene que estar encendida. Por eso Pedro describe la fe o la esperanza o la fe como algo inmarcesible. Algo que no se puede apagar. Que nada la pueda apagar. Alabanzas a Dios. Entonces, ahí tenemos esos elementos y veamos el desarrollo. En el relato dice que entre las diez jóvenes que esperaban la llegada del esposo para hacerle la calle de honor y el ingreso al lugar donde iba a ser la boda. Afuera de la a una distancia prudencial estaban los pregoneros es decir los que daban el grito llegó el esposo y cuando se diera ese grito las muchachas estas que estaban para hacer la calle de honor el ingreso del novio tenían que estar en perfecto orden teniendo tres cosas lámpara aceite y las lámparas tenían que estar encendidas correcto las lámparas estuvieron encendidas no sabían a qué hora llegaba el esposo las lámparas estaban encendidas no se pudiera apagar tenían que ser precavidas y saber que el esposo no tenía una hora el novio no tenía una hora destinada para llegar podía llegar como lo dijo en Lucas podía llegar a la segunda vigilia es decir entre las 10 y las 11 de la noche pudiera ser que llegara a la tercera vigilia entre la 1 y las 3 de la mañana o pudiera ser que llegara en la cuarta vigilia en la última vigilia de la noche que va de 3 a 6 de la mañana no sabían sólo dijo estén preparados veámoslo veamos como ilustró Jesús antes de seguir el desarrollo aquí en Lucas capítulo 12 como hace la ilustración Jesús de esto mismo pero tomando otro contexto otro ejemplo 12 de Lucas y leemos lo siguiente del verso 32 en adelante no tengan miedo mi pequeño grupo de discípulos Dios el Padre de ustedes quiere darle su reino vendrán o vendan perdón vendan lo que tienen y repartan ese dinero entre los pobres fabríquense bolsas en fin está dando las instrucciones que fue para la segunda comisión o la gran comisión que es la que se daría después de que Cristo resucitó para que estuvieran preparados para ir a predicar el evangelio a cualquier lugar del mundo pero en el verso 35 en adelante dice ustedes tienen que estar siempre listos como hay que estar allá dice preparados cierto estén vuestros lomos ceñidos y vuestras lámparas como tenían que estar las lámparas encendidas cierto ustedes tienen que estar siempre listos debe de estar como los sirvientes de aquel que va a una fiesta de bodas ellos se quedan despiertos es decir aquellos sirvientes que van a una fiesta de bodas dice ellos se quedan despiertos con las lámparas encendidas no con las lámparas apagadas aunque es de noche aunque tal vez haya sueño ellos se quedan despiertos con las lámparas encendidas pendiente de que de que su dueño llame a la puerta para abrirle de inmediato que felices serán cuando llegue el dueño a la casa en la noche o en la madrugada podría llegar a cualquier hora podría llegar en la noche podría llegar en la madrugada les aseguro que el dueño hará que sus sirvientes se sienten a la mesa y el mismo le servirá la comida si el dueño de una casa el dueño de una casa supiera a que hora se va a meter un ladrón lo esperaría para no dejarlo entrar ustedes deben de estar listos porque yo está diciendo Jesús yo el hijo del hombre vendré a la hora que menos lo esperan pero note que ellos estaban tenían que estar preparados es que no hay un aviso todavía que esté cerca no importa estén preparados no es que no se sabe el día ni la hora no importa estén preparados es que yo no sé si va a llegar en el día o en la noche no importa estén preparados es que yo no sé si va a llegar antes de la medianoche o después de la medianoche no importa estén preparados alabanzas a Dios alabanzas al Señor a la hora que sea hay que estar preparados la pregunta hoy será que estamos preparados de verdad estamos aquí porque un día recibimos esta invitación correcto y nos dijeron es que Cristo vuelve otra vez aleluya no nos dijeron vengan y reunámonos creemos una nueva religión y así estamos a una nueva religión y ahí nos vamos entreteniendo ahí como un club social no, no aquí no estamos por entretenernos esto es más serio que eso no es un club social no es un lugar para entretener a la gente si es para entretener a la gente pues habría que contratar payasos y todo eso pero nosotros tenemos un compromiso muy serio muy grande muy glorioso estamos esperando el regreso no que vuelva un Cristóbal Colón a tratar de la mentira aquella de reconquistar esto o de descubrirlo no estamos esperando a alguien más grande aleluya no estamos esperando al rey de España ni de Inglaterra ni de este ni de allá estamos esperando al rey de la gloria al rey de reyes y señor de señores que dijo vuelvo otra vez él dijo que volvería otra vez San Juan 14 2 los ángeles dijeron que él vuelve otra vez Hechos capítulo 1 verso 11 este mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros al cielo así vendrá otra vez como lo habéis visto subir al cielo Cristo vuelve otra vez lo estamos esperando de verdad que preparativos estamos haciendo nada estos días yo decía que hay gente tan ocupada y tan olvidada de esto que el día que venga Jesús por su iglesia no van a poder viajar el Señor Jesús discúlpame no puedo viajar contigo porque estoy muy ocupado se dice que muchos israelitas hay un libro que leí hace tiempo de un gran escritor historiador judío que es el señor Jeremy y Jeremy dice que la noche que Israel salió de Egipto muchos israelitas se quedaron dormidos y cuando despertaron ya sus hermanos se habían ido cuenta Joaquín Jeremy que es el nombre de él completo que más tarde ellos intentaron viajar a la tierra por otro camino a la tierra prometida por otro camino haciéndolo a través de un lugar por Arabia Saudí pero que los egipcios los siguieron para destruirlos y que sólo fueron salvados milagrosamente porque una tormenta de arena cuando ya los egipcios los tenían rodeados en el desierto se formó una tormenta de arena y confundió a y dejó ciegos a todos los que los perseguían la arena en los ojos y milagrosamente el lugar donde ellos estaban se fue alzando por la misma acción de la arena que se fue amontonando hasta que ellos quedaron como en un cerro alto y sus enemigos quedaron abajo y tuvieron miedo y huyeron pero está hablando de los que se quedaron ojalá que el día que Cristo regrese que Cristo recoja su iglesia no se hable de los que se quedaron sino que se diga de los que se fueron alabanzas a Dios de los que fueron recogidos de verdad porque lo estaban esperando en serio alabanzas a Dios hay que tener vida cristiana vigente vuestras lámparas tienen que estar encendidas no unas lámparas apagadas una lámpara apagada no se no se distingue en la oscuridad quien sabe la localización de una lámpara que está apagada en medio de la oscuridad se ve o no se ve una lámpara apagada no se ve cierto así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que los hombres vean vuestra luz y glorifiquen a vuestro padre que está en los cielos como viendo vuestras buenas obras es decir obras de verdaderos hijos de Dios cuál es el testimonio que está votando cuál es la diligencia que hemos puesto en esto de la venida del señor cuál es la seriedad con que hemos tomado el asunto del evangelio con qué responsabilidad estamos realmente esperando al rey es la reflexión que estamos haciéndonos esta noche pues así la dijo Jesús dijo estén listos como hay que estar algunos preguntan señor algunos preguntan pastor será que faltan por ahí unos 20 años más o menos para que venga el señor y le dije Jesús dijo no sabéis ni el día ni la hora aquí le preguntamos a los ángeles no tampoco los ángeles saben eso no lo saben tampoco los ángeles por eso Jesús dijo ustedes no saben a qué hora vengo yo ni qué día sólo estén listos sólo estén preparados señales sí qué señales hay contundente que anuncia que estamos en el tiempo segunda de Timoteo capítulo 3 en los postreros días dice el Espíritu Santo vendrán tiempos peligrosos que habrán hombres amadores de sí mismos avaros soberbios altivos desobedientes a los padres ingratos crueles sin piedad insensibles al dolor humano incluso insensibles al pecado entre otros males esa es una señal contundente está así el mundo no está está así estamos viviendo ese tiempo de las personas así donde ya no hay respeto por el padre por el hermano por la vida por la nada y temor de Dios pues por ningún lado aborrecedores de Dios injuriosos aborrecen a Dios ese tiempo estamos viviendo y es el tiempo último de la iglesia pero a pesar de todo nuestra lámpara tiene que estar encendida teniendo buen aceite estén de pie por favor y démosle gracias pero que nos quede grabada en el corazón esta que no nos pase como las cinco muchachas descuidadas tenían lámparas si tenían aceite si pero muy poquito que no les alcanzaba su lámpara estaban encendidas si pero ya el combustible no les alcanzaría mucho como está nuestro combustible tiende a apagarse nuestra lámpara por falta de combustible por falta de tener realmente una relación con Dios una presencia de Dios en nosotros o como estamos soberano Señor Jesús le damos gracias esta noche por la maravillosa oportunidad que tú nos concedes de poder ser enseñados a través de tu palabra de poder detenernos Señor para escucharte para oírte Señor para ver estas grandes verdades que tú nos has dejado aquí para que hoy Señor nosotros no sigamos la senda de aquellas descuidadas no seamos los descuidados como ellas sino que tengamos todas las precauciones la diligencia adecuada para estar preparados con todo lo que necesitamos para tu gloriosa venida para el encuentro glorioso